Había necesidad ser tan malo matar gente Está bien, es la esencia del DK Vení para acá Yo tengo eso, pero ¿Qué hago? Le hago un tome y me pega a mí A ver Yo tiro Y me pega Lo forzas a que te ataque Pero no sé por cuánto tiempo Simplemente estamos jugando una historia paralela a lo que está pasando con el paladino Y en tu caso con estilo Sí Mientras tanto En Tierra Celeste Algo así sería, ¿no? Exactamente Claro ¿Qué hizo? Se acercó un Wargen de Kaiho Ah, no Qué copión es Oh, Margo Llegaste a Miki Llegaste a Miki No No, no lo podemos decir Señor Artas, bájese por una foto Sí Una foto Señor Artas El poder de Mograine está Se está debilitando Vente y pregunta ¿Qué me está pasando? ¿Qué le pasó? El hombre araña ¿Qué me está pasando? Su espada La que antes era la espada del paladín que él ahora usa en su versión corrupta Sí No le está haciendo caso prácticamente Uy Que se le está resistiendo la espada a mí ¿Cómo que perdimos? Sí Si Los números nos dan la ventaja Pero la luz es más fuerte Paladín Paladín La próxima vez que nos veamos no será sobre suelo sagrado No 21 minutos ¿Qué? 21 minutos para vamos a borrar No hay gente Con un tanque Lo que pasa es que son las 2 de la mañana hasta ahora no hay nadie Ahorita que otro día pusimos El peor es viernes de la noche Si Están todos pensando en ¿Cómo pueden odiar más a WoW? A Blizzard Deben estar todos en la casa así Deben estar divirtiéndose Están pensando ¿Cómo pueden odiar más a WoW? O a Blizzard en sí ¿Cómo puedo bardear a Blizzard? A ver qué Claro Hay grupos que se deben reunir a eso Es como odiar a WoW Club de haters oficial Claro Como Mero Simpson No se admiten Mero Simpson Algo así Si Este era ¿no? De la remera roja del que yo te decía el otro día ¿Verificaron martillo salvaje? Si Ese es el El personaje que hicieron por el chaboncito Que con su remera roja fue y preguntó Eh En el concilio de los 3 martillos No era tal y tal y tal Y los dedos pero quedaron ahí Si ¿Eh? Tal vez Y ahí bueno Entonces arreglaron el error y pusieron este en el PC ¿Qué era? Bueno salió bien Fue un éxito Bien Pasé a la primera raid Primera experiencia tanqueando en años Bien ¿no? Primero tanqueo con el de K ¿Qué va a hacer tiene una match ParajäWebto Plus? Algo muy bueno No es bien No es bien No es bien Tal vez Now Está Hay Sket妳 Yo no sé vos, Juli, pero yo quiero que el Voxito siga, que el Vox siga, yo recién empecé y quiero que siga aunque sea un tiempo más, que déjenme jugarlo, no me lo saquen tan salvo. Mínimo dos años más va a seguir. Claro, o sea, esta expansión y tal vez una más. Yadolan ya está casi lista, no pueden no largarle, es una pérdida de plata si no. Sí, por eso, yo con cuatro años soy feliz, pero que no me lo terminen ahora, no sé, que digan, no Yadolan no va a salir más. Cerrado por cerrado. Sí, no rinde, la gente está contenta, así que chau. Y así chau. Pero si no blizzard, no, chau. No, chau. Cualquier parecido con la realidad es vera conciencia. No, no. Es puramente un homenaje. No como la última cinemática, que es claramente un robo. No, no, no hay todavía palabras. Me arruinaron la vida. Ahora, yo estaba pensando un poco en todo esto de lo que pasa. ¿Quién está haciendo bien las cosas? Convengamos. ¿Qué empresa está haciendo bien las cosas? ¿Y quién podemos tomar dejen? De forma CD Projekt. Sí. ¿Con? Son los que hicieron Witcher 3. Y hay una empresa que a mí me encanta que se llama Larian Studios. Ajá. ¿Y qué hace Larian Studios? Sí. Son de Bélgica. Sí. Hicieron un juego que se llama Divinity Original Sin. Ajá. Divinity Original Sin 2. Sí. O sea, juegan SOS. Yo creo que lo que noto es el tema cuando son pioneros. Cuando empiezan con algo, es tuyo, es una manera. Después cuando ya logra tener renombre o fama, hay que ver si lo continúan de esa manera. O hacen lo que hizo Blizzard. Dicen, bueno, ataque ya que yo. Chao. Y lo agarra a otra empresa que no recibe el legado, básicamente. No cuida el legado, básicamente. Esa es realidad. No cuida el legado. Porque no es cuidar el legado. Ellos, teóricamente, los laboras no cuidan. Teóricamente no cuidan el legado. Ellos lo que hacen es ver el número nomás. Alguien se está pegando ya, ¿puede ser? Sí. Todavía no. Hasta acá. ¿Por qué? No sé que era vos que se estaba pegando. Cuando me acerqué dije... No, yo estaba esperando a la healer. Cuando me acerqué dije, oiga, eso no tiene pinta de tanque. No. No tiene un... Carajo, me acaba de hacer un cartel que me dice, tu computador se necesita reiniciar para instalar un software de audio. ¿Así más? Ahora no. Decí que te pregunto, eh. Menuda. Capaz que te reiniciaba delitamente. Hay que reiniciar. Listo. Te está avisando nomás. Dijo, se te avisa nomás. El Bulbar. El Bulbar. Lo vuelvo a poner. Está diciendo, arruinados mi vida. Jejeje. Así que... El Bulbar es... El Bulbar. Así que Elisa va a devolver la plata. Sí. Según un titular. Ajá. Y me estoy basando únicamente el titular. Así que puede... Los obligar. Los obligar. Según un organismo gubernamental. Claro. Porque habrán dicho, llevaremos esto hasta el primer ministro. Primer ministro. Primer ministro. Primer ministro. Jajaja. 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 Normal. Dificultad de memborra normal, dice. Puede ser. ¿Se nos está siguiendo? Sí. Ese nos está invitando hace rato. Incluso el otro nos invitó cuando estábamos con otras cuentas, o sea, con otros personajes. Si, porque lo que hacen es buscar a todos los que no tienen un git Mirá vos Empezamos a ir hacia el norte Y mandamos el Dungeon Mientras hace un tiempo para allá Y que te he puesto que sale el mismo de siempre ¿El de los Brickles? ¿El primero? Si Bueno, vamos a ver que tal está el... Jutgar Kip Ese Dungeon es justo donde estábamos peleando con los Brickles Epa, rápido Todo por el siguiente... Bueno, está bien, hay que meterle más Vamos a ver que el Dungeon Vamos a ver otra vez al Príncipe Keleset Por decimocuarta vez al Príncipe Keleset Ahora, por ejemplo, esta gente que está al Gendor Con nosotros, ¿no? Si Puede ser gente que está aprendiendo a jugar Puede ser gente que está preparando otros personajes por diversión Si Es raro, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Ok Así como estamos nosotros, capaz que hay otros que también están aprendiendo O sea, están haciendo el camino para aprender a jugar, ¿no? Uy, voy a morir ¿Qué te pasó? ¿Cómo? Uno de los Loa de los Zandalari No, Rey de... Es un Tiranosaurio común y corriente No sé si es común y corriente No es un loco Ah, ahora perdí las armas, así que voy a... Te lo importame fuera Ah, no puedo hacer eso mientras estás muerto Qué... Qué conveniente Me reviví, te lo importaste de afuera Repará ¿Está bugueado el healer? Sí Dice que cuando recibió el healer Salió de... Salió del dungeon Y salió del mapa ¿Y qué estás en esos momentos? Tenés que... En un momento como éste, sólo se puede reír Jajajaja, entiende